Socialistas en campaña. He tenido momentos donde me siento incómoda llegando con una camioneta blindada a los territorios de comunidades que no tienen agua potable, que no tienen saneamiento básico, donde hay niños que no tienen el profesor a la escuela y uno llegando con un carro blindado, eso se siente incómodo. Eso se siente del putas, mire la toda perifollada, una chimba llegando allá, soy la solución. No, no, eso se siente incómodo para quienes sabemos qué significa estar en ese lugar, eso incomoda. Entonces este camino que estamos haciendo no es un camino por privilegios, es un camino por poner la dignidad en el centro. Yo no deseo tener cosas materiales, sino que podamos andar tranquilos. Socialistas electos. Y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. ¿Les guste a la élite colombiana o no? Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente, me eligieron a mí. De malas. Y lo siento, y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas, soy la vicepresidenta de este país. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar si quieren.